Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 Y en este vídeo voy a enseñaros cómo utilizar la herramienta de YouTube Studio Todo lo que nos ofrece y todo lo que podemos hacer con ella Herramienta imprescindible si eres YouTuber Que cada vez están mejorando más, cada vez tenemos más opciones para hacer desde la aplicación de YouTube Studio Y que en este vídeo te voy a mostrar todo lo que podemos hacer con ella Y para ello nos venimos a la aplicación de YouTube Studio con el canal de Tutoriales 3.0 Y aquí lo primero que vemos es el panel de control Es lo primero que vamos a ver cada vez que entremos al YouTube Studio Como veis se divide por módulos Primero tenemos el nombre de nuestro canal con el logo y con el número de suscriptores Número de suscriptores que aquí en YouTube Studio te aparecen exactamente ¿Por qué os digo esto? Porque ahora si vais a YouTube los canales que ya tienen a partir de 1.000 suscriptores de normal los engloba Es decir, si tienes 1.115 suscriptores te va a poner 1.100 suscriptores o te va a poner 1.120 No te va a poner exactamente los suscriptores que tienes Bueno, pues en el YouTube Studio siempre te va a poner exactamente los suscriptores que tienes en ese momento Luego en el segundo módulo nos pone un resumen de las estadísticas globales que tenéis en los últimos 28 días Tanto tiempo de visualización como visualizaciones como cambio en el número de suscriptores Luego nos pone un resumen de los últimos vídeos que ha subido al canal En mi caso pues ha sido un short, un corto Luego tenemos aquí un módulo con todos los vídeos que tenemos en el canal Y por último los comentarios Para acceder a cada uno de estos módulos podemos darle al botón de ver más Como estáis viendo debajo de cada uno de ellos O nos podemos ir al menú y aquí nos aparecen todos los módulos que tenemos dentro de la aplicación Que uno es el panel de control que es donde estamos ahora Luego tenemos los vídeos, listas de reproducción, comentarios y estadísticas Y vamos a ver uno a uno como funciona cada módulo Pero aparte de eso en el panel de control nos quedan las dos partes de arriba Uno, este cero aquí que son las notificaciones Todas las notificaciones que nos aparecerán en YouTube Studio Que aquí las podéis modificar, podéis desactivarlas O aquí en la ruedecita podéis decirle que queréis que aparezca Yo por ejemplo como veis en notificaciones tengo solo las más importantes Podéis quitarlo para que no salgan notificaciones O podéis ponerlo todas para recibir todas las notificaciones dentro de YouTube Studio Yo particularmente las notificaciones las tengo en la aplicación de YouTube No en la aplicación de YouTube Studio Por lo tanto aquí simplemente tengo las importantes Y luego aparte de las notificaciones aquí tenemos nuestro perfil Aquí podemos acceder de nuevo a configuración al igual que hemos hecho antes Y también aquí podemos si dais clic aquí podéis cambiar de cuenta Yo tengo alguna cuenta más, no lo voy a hacer Pero hay que sepáis que si tenéis varias cuentas de YouTube podéis cambiar de cuenta Y podéis vincular todas vuestras cuentas al YouTube Studio Entonces nos vamos al menú y vamos a ver el primer módulo, el de los vídeos Vale, aquí nos aparecen todos los vídeos que hemos ido subiendo al canal Como veis yo tengo aquí vídeos normales, tengo shorts y me aparecen todos juntitos Que nos aparece en cada uno de los vídeos Por ejemplo, como veis aquí tenemos la información que nos da de cada vídeo Tenemos la miniatura que le hemos puesto al vídeo Si no le hemos puesto miniatura pues evidentemente no aparecerá miniatura Cogerá una imagen aleatoria del vídeo Como veis en la esquina derecha nos pone el tiempo del vídeo Nos pone el título, nos pone las visualizaciones El día que se publicó o los días que hace que se publicó Ese abuelito del mundo que significa si está público o si está privado O si están ocultos, si están privados os aparecerá un candado Como veis aquí debajo, este que tengo aquí, nos aparece un reloj Significa que está programado para que se publique el día 2 a las 19 Luego nos ponen los likes y el número de comentarios que tiene cada vídeo Estos son los vídeos subidos Luego si le dais a en directo os van a aparecer los directos que habéis ido haciendo en el canal Yo en mi caso no he hecho ningún directo, por lo tanto no me aparece ningún directo Y luego tenemos los filtros Esto es para que ordenéis Podéis ordenarlo por los vídeos más recientes o por los vídeos más vistos Luego os podéis ordenar también por visibilidad Solo queréis que se vean los públicos, imaginaros, solo los públicos Fijaros como el nuevo Apple M1 que estaba programado ya no me aparece Si queréis quitar el filtro le dais a la X y volvemos al estado inicial Y lo mismo con las visualizaciones También lo podéis ordenar por visualizaciones más de o menos de Es decir, si queréis que se vean los vídeos con más de 500 visualizaciones Le dais a aplicar y solo se verán los vídeos que tienen más de 500 visualizaciones del canal Yo esto no lo suelo utilizar mucho pero que sepáis que está ahí y que si queréis lo podéis usar Luego para quitarlo como antes le damos a la X y nos vuelve al estado inicial Y si le damos a este filtro de aquí, a este embudito, tenemos todo pero englobado Lo tenemos todo juntito, ¿vale? Así sería la dinámica que tenemos en los vídeos Y ahora vamos a entrar a un vídeo, por ejemplo, el primero de cómo cambiar tu logo en YouTube Que si no sabéis cómo hacerlo os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo Y cuando entramos aquí en el vídeo, ¿qué es lo que tenemos? Primero tenemos aquí el título, como veis la fecha en la que se publicó, la visibilidad Si está público, privado, oculto o programado, las restricciones, en este caso no tiene ninguna Luego tenemos un resumen del módulo de estadísticas y por último un resumen de los comentarios Y luego en la parte de arriba tenemos un lápiz, tenemos una flechecita y luego el logo de YouTube en pequeñito ¿Qué pasa si le damos al logo de YouTube en pequeñito? Pues lo que pasa es que nos redirigirá a la aplicación de YouTube y nos abrirá el vídeo Eso es para ir directamente al vídeo pero en la aplicación de YouTube Para volver a la aplicación de YouTube Studio, arriba a la izquierda le damos a YouTube Studio Y volvemos de nuevo al vídeo Luego tenemos la flechita del centro que es para compartir el vídeo Y luego a la izquierda tenemos la flechita de edición pero que eso lo vamos a ver luego Primero vamos a ver los módulos que tenemos aquí Primero vamos a ir al módulo de estadísticas que ahora vamos a ir a estadísticas del vídeo Y como veis aquí tenemos la primera pestaña, va por pestañas como veis Y en primer lugar tenemos la vista general Y en primer lugar tenemos la vista general Primero nos ponen las visualizaciones en tiempo real de las últimas 48 horas Luego tenemos el tiempo de visualización, los suscriptores que nos ha dado el vídeo En los últimos 28 días, fijaros siempre en la parte pequeñita Las visualizaciones que tiene la retención de la audiencia Y el tipo de fuente de tráfico Es decir, desde donde viene el tráfico a este vídeo En este caso como veis 38,5% han venido de la página del canal Es decir, la mayoría de gente a través de mi página Es decir, que seguramente ya serían suscriptores del canal Luego tenemos la cobertura Aquí tenemos datos como las impresiones Que las impresiones son las veces que se muestra tu vídeo en YouTube Las veces que aparece cuando la gente está navegando por YouTube Luego tenemos el porcentaje de clics de las impresiones de 8,3 Que está muy bien ese porcentaje Todo lo que esté por encima del 5% es un buen porcentaje de clics Luego los tipos de fuentes de tráfico Es decir, a través de que han venido Es exactamente lo que hemos visto antes Fuentes externas principales Que en este caso no hay suficientes datos para hacerlo Y los términos de búsqueda de YouTube principales Por las cuales han encontrado mi vídeo Como veis, cómo cambiar Si le damos clic aquí nos viene Y nos pone cómo cambiar tu foto de perfil en YouTube A través de esa búsqueda La gente ha encontrado mi vídeo Significa que el vídeo se está posicionando bien Para esa búsqueda en concreto Y luego nos pone otros datos también Que en este caso para este vídeo Que es el último vídeo que subí No hay datos suficientes Ahora si queréis lo veremos con uno de los vídeos Que más visitas tiene Para que podamos verlo todo al completo La siguiente pestaña que tenemos es la interacción Tenemos aquí la retención de la audiencia Y los me gusta versus los no me gusta Tanto del vídeo como la media del canal Y por último la pestaña de audiencia ¿Vale? Las personas que nos ven El sexo, la edad Las regiones geográficas Idioma Y tiempo de visualización ¿Vale? Como os digo En este caso no se ve muy bien Pero ahora os enseñaré otro vídeo En que se vea mejor Y luego tenemos los comentarios Los vamos a ver más Y aquí nos aparecen Todos los comentarios Que nos está dejando la gente Desde aquí podemos contestarles Por ejemplo Aquí nos ha puesto Yo como veis Le puse el corazoncito Y aparte le contesté Al comentario Que de hecho yo os recomiendo Que siempre Si estáis empezando Contestéis a todo el mundo Aunque sea un emoji ¿Vale? Aunque sea ponerle un emoji De unas palmas O muchas gracias O lo que sea Pero siempre recomiendo Que comentéis Porque cuando vemos comentarios Youtube le dará más importancia A Youtube creerá Que ese vídeo funciona bien Que tiene más comentarios Y os lo va a posicionar más Cuanta más interacción Tengan vuestros vídeos Mejor se van a posicionar En el buscador de Youtube Vale Y aquí tendríamos los comentarios Arriba también tenemos Un pequeño filtro Para poner los mejores comentarios Y los más recientes Y aquí arriba tenemos La pestañita Como veis Que pone pendientes de revisión En este caso Yo no tengo comentarios De pendientes de revisión Pero muchas veces Youtube Ya sabéis que tiene un filtro Y quita comentarios Que cree que no son adecuados Digamos para el vídeo Y aquí los vais a encontrar Tienes que entrar dentro del vídeo Y poner pendientes de revisión Aunque luego En la pestaña global de comentarios También os saldrán todos juntos ¿Vale? Ahora os lo enseñaré ¿Vale? Pues esto sería Un poco ver el vídeo Cómo funciona Y luego tendríamos Editar el vídeo Le damos al lápizito Y como veis Desde aquí podemos cambiar cositas En primero la miniatura Como veis Aquí arriba nos aparece Un lápiz Y ahí podríais cambiar La miniatura Luego tenemos aquí el título Donde ponéis el título Se puede cambiar Aquí tenéis la descripción Donde también podemos cambiar La descripción Ponemos aquí la visibilidad Si lo queréis poner Oculto, privado o programado Aquí tenemos Si queremos decir Que es un contenido Para niños Evidentemente Luego siempre tenéis Que poner lo que no Porque si no Youtube No lo va a dejar Luego aquí tenemos Las listas de reproducción A qué lista de reproducción Queréis poner los vídeos Que yo siempre recomiendo Que cada vídeo Este por lo menos En una lista de reproducción Aquí la podríamos cambiar Le daríamos a hecho Y lo pondríamos Yo en este caso Evidentemente No lo voy a cambiar Y por último Tenemos las etiquetas Etiquetas Cosa importante Que tenéis que saber Cómo funciona El tema de las etiquetas Mucha gente dice Que ya no funciona Pero yo no estoy de acuerdo Porque si no pones etiquetas El vídeo No va a funcionar tan bien Tenéis un vídeo también En el canal Donde os muestro Qué etiquetas tenéis que poner En cada uno de los vídeos Eso sería la parte principal Y luego tenemos aquí La configuración Donde ponemos La categoría La licencia que tenéis De Youtube Y si queréis Que se permitan los comentarios Que los usuarios Puedan ver las valoraciones Y que puedan insertar Vuestros vídeos En listas de reproducción Etcétera Esto sería La edición del vídeo Que también lo podéis hacer Cuando subáis un vídeo Si no rellenáis nada Luego venid a Youtube Studio Y poco a poco Ir rellenándolo todo Antes de publicarlo Es otra de las opciones Que también funciona Bastante bien Esto es todo Lo que tendríamos Referente a los vídeos Y vamos a seguir Con los módulos Que tenemos en los paneles Y vamos a irnos A las listas de reproducción Aquí nos van a aparecer Todas las listas de reproducción Que tenemos en el canal Como veis Por ejemplo Nos fijamos en la primera lista De reproducción Nos pone el nombre De la lista de reproducción Nos pone las estadísticas Ese 7 significa Que tiene 7 visitas En la lista de reproducción Nos pone los vídeos Que tiene Que tiene 6 vídeos Y luego la visibilidad Que como veis Está en público Y si ahora damos click Y entramos a una de las listas De reproducción Como veis Nos aparecen todos los vídeos Que está en esa lista De reproducción La lista de reproducción Hay que tratarlas también Como vídeos Tenéis que poner un título Que se busque Y una descripción También que se busque Y al igual Que con los vídeos También podéis editar Las listas de reproducción Como veis Arriba Tenemos el botón de Youtube Para que nos redirija A la aplicación de Youtube Para ver la lista de reproducción En el centro Tenéis la de compartir Y luego aquí tenéis El lápiz Donde podéis modificar La lista de reproducción Primero tenéis El título Luego la descripción Donde hay que poner Una buena descripción Y también hay que poner Los términos de búsqueda Del título Eso no os olvidéis Luego tenemos La privacidad de la lista Si queréis que sea Pública, oculta o privada Y luego el orden En este caso lo tengo manual Pero lo podéis poner Por fecha de subida Por más populares O por fecha de publicación Al no ser que sea Una lista de reproducción Rollo un curso Que cada vídeo es un número En plan este es el primer vídeo Este es el segundo vídeo Es decir que tengan Un orden los vídeos Yo siempre os recomiendo Que pongáis los vídeos Por más populares Porque así el primero Que es el que más visitas tiene Le traerá visitas A la lista de reproducción Y le traerá visitas A los otros vídeos Eso es un pequeño tip Que os dejo aquí Eso en cuanto a listas de reproducción Y luego tenéis aquí Evidentemente el botón De eliminar listas de reproducción Por si la queréis eliminar Y si hacéis cualquier modificación Arriba a la derecha Tenéis el botón de guardar Volvemos y le damos de nuevo A volver Y en el resto es exactamente lo mismo Luego aquí también tenéis Un filtro Donde os ponéis Poner por fecha de creación Último vídeo Y así es como funcionaría El módulo de listas de reproducción Luego le damos de nuevo Al menú Y nos vamos a los comentarios Aquí nos van a aparecer Todos los comentarios De todos los vídeos Como veis aquí nos pone El comentario Nos pone el usuario Que nos ha dejado el comentario La fecha O hace tantos días Que nos dejó el comentario Likes Dislikes El comentario Los comentarios Que venga ese comentario Si le hemos dejado Nuestro corazoncito Y al lado nos pone el vídeo Donde han dejado el comentario Por ejemplo Este comentario de aquí Como veis nos lo dejó En el vídeo de Cómo cambiar el logo De tu canal de Youtube Nosotros le pusimos el corazoncito Y aparte nosotros Les contestamos Aquí tenéis todos los comentarios Englobados del canal Y luego arriba tenemos La parte de publicados O los pendientes de revisión Que en este caso Tampoco tenemos comentarios Pendientes de revisión Es así de sencillo La parte de comentarios Y la verdad es que viene Bastante bien Para venir aquí directamente Y ver qué comentarios Te han dejado en tus vídeos Y seguimos con los módulos Vamos al menú Y por último Tenemos las estadísticas La pestaña más importante Dentro de Youtube Studio Y que será La que más horas le vas a hacer Aquí tenemos Las estadísticas Como hemos visto antes En los vídeos Pero en este caso Es en general Del canal Aquí primero tenemos Las visualizaciones En tiempo real De las últimas 48 horas Si le damos click Como veis nos aparecen Todas las visualizaciones Que hemos tenido En las últimas 48 horas Del canal Ojo Del canal No de los vídeos Y si le damos aquí Podemos cambiar el filtro Fijaros la cantidad De filtros que tenemos Podemos poner De los últimos 60 minutos Que como veis Solo tenemos tenido 7 visitas Luego tenemos Los últimos 7 días Los últimos 28 Que era lo que teníamos puesto Los últimos 90 días Es decir De los últimos 3 meses Y luego tenemos aquí Del último año El total Por meses Y anteriores Que mi canal No tiene tanto tiempo Yo siempre lo suelo tener En los últimos 28 días Así ves un poco La dinámica del canal Yo siempre suelo dejar aquí En últimos 48 horas El tiempo real Y así ves un poquito Si el canal Va teniendo visitas Sobre todo cuando publicas Un vídeo Si ves que tiene Un pequeño subidón Cuando publicas el vídeo Luego tenemos Las visualizaciones En tiempo real De los vídeos principales Aquí nos aparecen De esas visualizaciones Que hemos tenido En las últimas 48 horas Cuántas han sido De cada vídeo Esto nos va a decir Que vídeos funcionan mejor Y que vídeos funcionan peor Obviamente El vídeo que más visitas tiene Es este de aquí Que es el vídeo Que mejor funciona Que ahora os enseñaré Las estadísticas Para que lo veáis Vídeo que ya tiene Casi 11.000 visitas Y que funciona de maravilloso Como este de aquí Por ejemplo De cómo descargar música Sin copyright para YouTube Que también tiene Casi 3.000 visitas Y que la verdad Es que también está funcionando muy bien Aquí tienes En las últimas 48 horas Y en este caso Podéis poner No lo podéis poner todo Pero podéis poner En los últimos 60 minutos Esas 7 visitas Aquí tenéis De qué vídeos han sido ¿Vale? El tiempo de visualización En horas De todos los vídeos Del canal Esto funciona muy bien Por ejemplo Para los que estáis esperando Llegar a esas 4.000 horas Si le dais click aquí Y ponéis En los últimos 365 días Aquí os van a aparecer Las horas que tenéis en el canal Como veis Yo tengo 980 Todavía me quedan 3.020 horas Me quedan muchísimas horas Para llegar a esas 4.000 horas Y poder ser partner De YouTube Pero que sepáis Que aquí lo podéis ver Luego tenemos aquí La estadística De los suscriptores Que hemos ido ganando En los últimos 28 días Exactamente lo mismo Luego aquí tenemos Las visualizaciones Y por último Tenemos los vídeos principales Que nos ponen las visitas Que han tenido Durante el último vez Como veis Este de aquí 1.600 visitas Este short De nuevo iPad de 1.200 Y aquí nos pone Todo Lo tenéis todo detallado Y si le dais aquí A la i Os va directamente Al vídeo Y podéis ver exactamente Lo que hemos visto antes Que ahora al final Veremos el vídeo Veremos las estadísticas Del vídeo ese Que tiene ya casi 11.000 visitas Segunda pestaña Tenemos la cobertura Como veis Aquí tenemos las impresiones Que tenemos Con la flechita verde Que nos indica Que están creciendo Las impresiones Aquí tenemos El porcentaje De clics De las impresiones De un 10% Es un porcentaje De clics Óptimo Todo lo que se acerque Al 10% O sube al 10% Es un muy buen Porcentaje de clics Que el porcentaje De clics Para el que no lo sepa Es las veces Que la gente da click Cuando aparece Tu vídeo En YouTube Vale Un 10% Es un muy buen Porcentaje Luego aquí tenemos Los tipos de fuentes De tráfico Aquí nos aparecen Los principales fuentes De tráfico Por las cuales La gente Llega a nuestros vídeos En mi caso Un 47% Casi un 50% Por búsquedas En YouTube Y luego Un 39% Por feed En YouTube Shorts ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente Llega a mi canal Por los shorts Que subo Porque YouTube Le recomienda Mis shorts Y luego porque la gente Me encuentra Por las búsquedas Buscando términos En YouTube Aparecen mis vídeos Que esto se llama SEO en YouTube Poner buenos títulos Buenas descripciones Buenas miniaturas Para que la gente Cuando vea tu vídeo Haga click Y el vídeo Vaya subiendo En las búsquedas Y se posicione Arriba del todo En mi canal Tenéis un montón De vídeos Donde os explico Todo esto Como poner buenos títulos Como poner buenas descripciones Lo tenéis todo explicadito Seguimos bajando Tenemos fuentes externas Principales Como llegan Desde las fuentes externas Y esto Para que lo veáis Aquí no nos lo pone Si vamos a tipos De fuentes de tráfico Como veis Fuentes externas Es un 0,6% Y si volvemos a fuentes externas Nos pone Google Search Whatsapp Youtube Etcétera Todo este porcentaje Es del 0,6% Es decir No significa que de un 34,5% Vengan de Google No Un 34,5% De este 0,6% Que nos pone aquí De fuentes externas Vale Ojo con esto Porque puede ser un poco Engañoso Luego tenemos aquí Los términos de búsqueda Youtube principales Por los cuales la gente Llega a nuestro canal Evidentemente Como mi vídeo Que más visitas tiene Es el de como descargar Imágenes en Instagram Pues como veis Descargar Imágenes de Instagram De alta calidad Descargar imágenes de Instagram Sin perder calidad Descargar música Sin copyright Para Youtube Todos estos términos de búsqueda Son los principales Por los cuales la gente Llega a mi canal Luego tenemos aquí Los vídeos que sugieren Tu contenido principal Es decir Aquí tenemos otros vídeos Que sugieren nuestro contenido Como veis vídeos Que no son míos Como por ejemplo El primero Que no es mío O es mejor tener dos canales O un solo canal Reto Veda Este canal Este vídeo no es mío Pero son vídeos Que sugieren mis vídeos Y por último Tenemos las listas Que reproducen Tu contenido principal Evidentemente La mayoría serán Tus listas Luego tenemos El módulo de interacción Aquí tenemos La droga y media De las visualizaciones Vale esto es exactamente Lo mismo que hemos visto antes Pero en este caso Al ser el genérico Es mucho más detallado Aquí tenemos Las listas de reproducción Principales Las que más visitas tienen En mi caso La de como empezar Tu canal de Youtube Es la lista Que más visitas tiene Y luego las tarjetas Que mejor funcionan La que más click Hacen Es la de como verificar Tu canal de Youtube Si le dais click aquí Fijaros como 5 veces Le han dado click A como verificar Tu canal de Youtube Cuando han visto La tarjeta Esto es muy importante Porque si veis Que un vídeo Le dan click Cuando ponéis la tarjeta Entonces tenéis que poner Más tarjetas de ese vídeo Porque es posible Que la gente le dé más clicks A ese vídeo Vale eso es un buen dato Un buen tip también Que tenéis que tener en cuenta Fijaros aquí Que vídeos son los que dan click Cuando los ponéis Como tarjetas Y por último Tenemos la audiencia Aquí tenemos el sexo En este caso Si que nos aparece Un 87% Hombres El rango de edades Que más visitas tienen En mi caso Un 50% Entre 18 y 24 años Las regiones geográficas La gran mayoría De México Tenemos Argentina Perú, Colombia España Obviamente todo De habla hispana Luego tenemos los idiomas De los subtítulos principales La mayoría Como evidentemente Son de habla hispana Lo ven sin subtítulos No le hacen falta Subtítulos Luego el tiempo De visión de los suscriptores Esto significa Que un 95% No están suscritos Es decir Que ven mi canal Y se piran No se suscriben Y este porcentaje Poquito a poquito Hay que ir mejorándolo Hay que intentar Que un gran número De gente que ve nuestros vídeos Sean suscriptores nuestros Y por último Tenemos otros vídeos Que he visto Todo audiencia Y otros canales Que ve todo audiencia Que aquí todavía No hay suficientes datos Y antes de acabar He cambiado a mi canal De Monty Mi canal de Gameplays Y fijaros como La pestaña de audiencia Al lado Tenéis la pestaña De ingresos No os voy a enseñar Mi pestaña de ingresos Pero que sepáis Que cuando seáis partners En la aplicación De YouTube Studio Os aparecerá Esta pestañita Que tenemos aquí Y esto es todo Lo que tenemos En YouTube Studio Tenemos un montón De cosas Un montón de estadísticas Podemos hacer Muchísimas cosas Y la verdad Como os digo Si eres YouTuber O estás empezando Esta aplicación Es totalmente imprescindible Y bueno pues hasta aquí Este tutorial De cómo utilizar YouTube Studio Y todo lo que podemos hacer Con la aplicación Espero que te haya servido Si tienes alguna duda Déjamelo en los comentarios Y como siempre Si te ha gustado el vídeo Dale un buen like Suscríbete Para no perderte Ninguno de estos vídeos Y nos vemos por el canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!